Loca y me vuelvo loca Siento que mi piel se muere por besar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé No me dices que no quieres, que yo me acerque a tu vera Que te muero por las ganas de sentir tu cuerpo cerca Sueño con besar tu boca y me vuelvo loca Siento que mi piel se muere por besar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Me dices que no mire a tus ojos frente a frente Ya puedes enamorarte y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca y me vuelvo loca Siento que mi piel se muere por besar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que yo te amo Porque te olvidé porque ya no crees en nadie Y yo quiero convencerte porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca y me vuelvo loca Siento que mi piel se muere por besar tu piel Siento que mi piel se muere por besar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Siento que mi piel se muere por besar tu piel Siento que mi piel se muere por besar tu piel Soy el holocausto de tu amor Con incalculantes de tu carajo Hay demasiada destrucción En el recuerdo del Oscar Del holocausto de tu amor Son incalculables e indeclarables Hay demasiada destrucción Lágrimas que no consigue Estalar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas cuando quieras Solo quedan ruinas de mí En el recuerdo del Oscar Del terrible choc entre los dos Del simple pacto de mis manos No sobrevivió mi precaución En el recuerdo del Oscar Me sale ese viento Altísimo amor Que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh, oh, no No, no, no No, no, no puedo reponerme De ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me funda en el infierno Oh, 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 oh No, no, no No, no puedo reponerme Tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme En el recuento del hotel Mi material todo lo perdí Perdí mi casa y mi familia Todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voluntad Y al diargo mutilado que he pensado Tal vez sea mi dignidad Oh, 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 no, 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 no puedo reponerme Tu beso que me subió al cielo Que es el mismo que ahora me funda en el infierno Oh, 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 no, 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 no puedo reponerme Tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Música Música